Saludos, bienvenidos a tu programa número uno en pronóstico deportivo, los guruses de Pío Deportes por CDN Deportes y también por RPQ 1080 AM para llevarles las mejores informaciones del mundo deportivo. También lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, Termina los Guruses, directamente de una vez estamos ahí en nuestro canal de YouTube, por si está en tu trabajo, no pudiste, pudo ver el programa en vivo, lo consigue ahí en nuestro canal de YouTube para que chequeen nuestros grandes favoritos y el por qué nos gusta cada uno de esos grandes favoritos. Ya estamos, señores, aunque usted no lo crea, en la mitad de la temporada, de la temporada regular, ya tenemos varios conjuntos que han jugado entre 30, 31 encuentros, algunos se acercan a la cantidad de los 30 compromisos. Soy el único equipo que tiene una agenda difícil, son los cardenales de San Luis, que solo han jugado 18 juegos. 10 y 8 tienen los cardenales de San Luis, quiere decir que difícil será esta temporada regular para los cardenales de San Luis. Y ya ahí está, el mejor récord de todo el béisbol, lo tienen los Doyers con 22 y 8, mejor récord de la Liga Nacional, mejor récord de todo el béisbol. Y en la Liga Americana, dos conjuntos empataditos ahí con 21 y 10, Minnesota y los Atléticos de Oakland. Minnesota y los Atléticos de Oakland, ambos conjuntos son los mejores en la Liga Americana. Entonces vamos con lo que tenemos programado para hoy, para todos ustedes, donde estarán enfrentándose hoy los cachorros y el equipo de Detroit. Los cachorros versus el equipo de Detroit estarán lanzando por el equipo de los Cuts, John Lester por el equipo de Detroit, uno que no es ni la sombra. Fue novato del año este lanzador, Michael Fullmer, y no ha sido ni la sombra. Tiene tres salidas y en la tres salidas ha llegado a tres episodios, tres y un tercio. Lo más que ha podido llegar este lanzador, Michael Fullmer, quiere decir que no tiene nada, no tiene nada en la bola. Este gran lanzador que fue novato del año, como le acabo de decir, Michael Fullmer. Los Cuts con récord de 18 y 10, se ha ido en la ruta. Detroit con 11 y 16, 4 y 10 en la casa. Pero como nos gusta este juego, es a muchas carreras. Y aquí tenemos los gatitos, porque nos encanta a más el juego de los cachorros y el equipo de Detroit. Hoy, el equipo de los Cuts, el equipo de los Cuts, en este momento, vamos a ver por acá los gatitos que estaban colocados para todos ustedes ahí, para que ustedes vean el por qué nos gusta este juego de alta anotación. Vamos a ver, vamos a ver, en breve estará acá, está el gráfico. Los Cuts, 10 a más, 3 a menos en los últimos 13 juegos en la ruta de su lanzador derecho. 6 a más, 2 a menos en los últimos 8 compromisos. 13 a más, 6 a menos en los últimos 19 juegos interligas en la ruta. 8 a más, 3 a menos en los últimos 11 enfrentamientos en Detroit. Ahora lo de Detroit, 4 a más, 1 a menos en los últimos 5 juegos. También el equipo de Detroit, 5 a más, 2 a menos en los últimos 7 juegos jugados en casita. 32 juegos a más, 14 a menos en los últimos 46 juegos interligas versus lanzador zurdo. Tiene el equipo de Detroit. El umpire del juego para hoy programado, Ángel Hernández. Hernández, 14.6 carreras es el promedio cuando este umpire está detrás del montículo. Eso promedio en los conjuntos, 14.6 carreras cuando él está detrás del montículo. Y le toca a este umpire latino, Ángel Hernández, dirigir este encuentro entre los Cuts y el equipo de Detroit. Le batea sobre 500 Miguel Cabrera al señor John Lester. No lo puede ver John Lester a Mickey Cabrera. Siempre le da sus palos. Y colectivamente le batean los muchachos de Detroit 3.70 a este lanzador John Lester. Se lo comen vivo los muchachos de Detroit. Por eso me gusta el juego a más, a muchos palos. Ya que le acabo de dar la información también de que Michael Former no es ni la sombra de ese gran lanzador. Así que ahí está uno de los primeros favoritos nuestro hoy, los Cuts y el equipo de Detroit a más. Vamos a pasar a otro encuentro que también nos gusta de muchas, muchas carreras. Colorado versus Arizona. Colorado versus el equipo de Arizona. Donde este encuentro, Colorado con 14 y 15. 14 y 15, 7 y 7 en la ruta tiene el equipo de los Rockies de Colorado. Arizona 13 y 7 con 5 y 12 en la casa. Dos grandes lanzadores, pero este año no son ni la sombra, no son ni la sombra. Solo están de renombre ahora mismo que lo son el señor John Gray, que estará lanzando por el equipo de los Rockies. Ruby Ray, el zurdo, estará lanzando por los Diamondback de Arizona. Estos lanzadores eran dos grandes hace dos o tres años atrás, pero ahora mismo ninguno de los dos están en su mejor campaña. Aquí tenemos el datito. Colorado, cinco jugos a más, cero a menos en los últimos cinco juegos tres de la serie. Colorado, cuatro a más, uno a menos versus el lanzador zurdo. Cuatro a más, uno a menos en los últimos cinco enfrentamientos. También el equipo de Arizona, cinco a más, uno a menos y un empate en los últimos cinco miércoles. Colorado le batea colectivamente 377 a Ruby Ray y el equipo de los Diamondback de Arizona le batean 380 colectivamente a John Gray. Quiere decir que John Gray no puede ver al equipo de Arizona, Ruby Ray no puede ver al equipo de los Rockies de Colorado. Por eso hoy este encuentro trae 10 carreras y debe ser un juego de muchos, muchos palos entre el equipo de los Rockies de Colorado y los Diamondback de Arizona. Y ahí están los datitos y por eso nos encanta más este encuentro entre Colorado y el equipo de los Diamondback de Arizona. Ahí están dos de los grandes favoritos y vamos con el tercero de esta primera parte de los Guruses de Pío Deportes. Y es el juego entre Oakland y los Rangers de Texas. Este encuentro nos gusta los Atléticos de Oakland, uno de los mejores conjuntos de todo el béisbol ahora mismo. Donde estará lanzando Mike Fierce. Mike Fierce estará lanzando por el equipo de los Atléticos. Kobe Alar, este novatito que no gana, no es ganador, este lanzador de los Rangers. Donde él tiene 0 y 2 y un premio de carrera limpia sobre 7. Mientras tanto que el lanzador de Oakland, me he dado cuenta que cada vez que lanza Mike Fierce, el equipo de Oakland nota sobre 7 o 8 carreras. Porque él tiene 3 y 1 y un promedio de carrera limpia de 5.81. Quiere decir que cuando este lanzador está en el montículo, lo apoyan. Los muchachos de Oakland salen a batear. Quiere decir que puede ser un juego de muchos palos también y ganar los Atléticos de Oakland. Ahí está el gráfico de este compromiso donde Oakland 26-5 en los últimos 31 juegos, número 3 de la serie. Cada vez que van al tercer encuentro, sabe jugar el equipo de Oakland 7 y 2 en los últimos 9 miércoles. También Oakland 42 y 12 en los últimos 54 encuentros en su lanzador zurdo. No puede ver un lanzador zurdo este equipo de los Atléticos de Oakland. Mucho derecho ahí en esa alineación. Oakland también 5 y 1 en los últimos 6 juegos jugado en Texas. Los Rangers 1 y 9 en los últimos 10 juegos. Pésimo está este equipo. También 0 y 5 en los últimos 5 juegos versus lanzador derecho. Y 1 y 7 en los últimos 8 juegos luego de perder. Ahí está otro gran favorito, el equipo de los Atléticos de Oakland, a ganar esta noche su compromiso. Así que ahí tenemos tres grandes encuentros para hoy de los guruses de Pío Deportes. Luego estaremos ofreciéndole los demás grandes favoritos en unos minutitos. Ya estuvimos hablando de la temporada regular. Varios conjuntos avanzando. También se puede hablar del premio del Sayon. El Sayon, novato del año. También podemos hablar del dirigente del año. El MVP, ya que estamos a la mitad, algo más de la mitad de la temporada. Y siempre se habla de cuáles serán los candidatos o los que llevan ahora mismo el carril para ganar estos grandes premios en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a la pausa cuando regresemos mucho más de los guruses de Pío Deportes. Pío Deportes Pío Deportes Pío Deportes Regresamos con los guruses de Pío Deportes. Recuerden que estamos para ustedes de lunes a viernes de 4.30 a 5 de la tarde de los sábados. Especial de 12.30 a 1 de la tarde para llevarles las mejores informaciones del mundo deportivo. Vamos a continuar con estos grandes favoritos hoy y nos mudamos al juego de Kansas y los Cardenales de San Luis. Los Reales de Kansas City enfrentando a los Cardenales de San Luis, donde este conjunto de Kansas tiene 11 y 18, 5 y 11 jugando en la ruta. Y San Luis, el equipo que menos compromiso ha jugado en todo el béisbol 10 y 8, 6 y 2 en la casa. Sabe ganar en la casa, sabe ganar en la casa, los Cardenales de San Luis por Kansas, Jacob Jonitz, que estuvo ahí con algunos problemas de lesiones. Por el equipo de San Luis, el jovencito Dakota Hudson estará lanzando esta noche. Entonces vamos a los gráficos que tenemos programados para este encuentro, donde los Cardenales nos encantan a ganar. El equipo de los Reales de Kansas City, 1 y 5 en los últimos 6 juegos, Interligas, ven su lanzador derecho. También los Reales, 1 y 4, últimos 5 juegos. El equipo de Kansas, 2 y 5, últimos 7 juegos, jugado Interligas. Mientras tanto que los Cardenales de San Luis, 5 y 1 en los últimos 6 juegos, Interligas como favoritos. San Luis, 4 y 1, últimos 5 compromisos. Y también 24 y 10 tienen los Cardenales, saben que esto pertenece del año pasado hacia acá, o varios años, sí, del año pasado hacia acá. 24 y 10 en los últimos 34 juegos, en casa como favoritos. Sabe ganar el equipo de los Cardenales de San Luis cuando son favoritos, principalmente en casita, con el señor Paul Goldsmith y a Diel Molina y estos grandes veteranos que tiene el conjunto de los Cardenales de San Luis. A Carpenter que no se puede quedar. Y ahí está nuestro gran favorito para derrotar a Kansas, el equipo de los Reales, perdón, el equipo de los Cardenales de San Luis para derrotar a los Reales de Kansas City. Otro de los grandes favoritos. Ahora vamos a una hembrita, a una hembrita. Aquí hay un riesgo, porque estarán enfrentando a los pececitos de Miami a los Mets, se pueden decir los Marlins, porque están jugando un gran béisbol este equipo de los Marlins de Miami. 12 y 11 tienen los Marlins de Miami, están segundo en la división este, están segundo en la división este de la Liga Nacional, solo detrás de los Bravos de Atlanta, a medio juego. Aunque usted no lo crea, estará lanzando el venezolano Eliezer Hernández, por el equipo de los Marlins de Miami. Por los metros, estará lanzando Jacob de Grom. 12 y 14 tienen los Mets, 5 y 7 en la casa. Jacob de Grom estará haciendo su tercera salida consecutiva contra los Marlins de Miami. Y esto es peligroso. Y esto es peligroso. ¿El por qué? Cuando usted enfrenta varias veces, tantas veces, a un mismo equipo consecutivamente, ya este equipo lo conoce. Lo conoce, tercera vez consecutiva, contra los pececitos. Y aquí están los datos. 11 y 4 en la ruta tiene el equipo de Miami. 4 y 1 en los últimos 5 juegos. También 4 y 1 versus la división este de la Liga Nacional. Los metros tienen 5 y 8 en la casa, 5 y 8 el equipo de los Mets en casita. Y también 1 y 5 en los últimos 6 juegos, cuando el total es de 6 carreras y media. Entre 7 y 6 carreras y media que tiene el compromiso programado para esta noche. Cuando los juegos son cerrados, los metros no saben ganar. Y este lanzador, cuando él está en el montículo, todos sabemos que los Mets no batean. No está a su favor, esto del conjunto de los metros a la ofensiva. No está la ofensiva de los metros. Y nos encanta esta hembrita de los Marlins, pero en la mitad. Tomando la media carrera con el equipo de los Marlins. Y este lanzador venezolano, Eliezer Hernández. Que lanza muy bien, lanza muy bien este muchachito del equipo de los Marlins de Miami. Y ahí está uno de los grandes favoritos, como hembra, hoy en los guruses, el equipo de los Marlins tomando la media carrera. Y por último, para las Estetas, hoy, otro gran favorito. Minnesota enfrentando a los indios de Cleveland. Minnesota enfrentando a los indios de Cleveland. Donde este conjunto de Minnesota tiene 20 y 10. 20 y 10. 21 y 10. 21 y 10. Ya que ellos ganaron ayer. 21 y 10 tiene el equipo de los Twins de Minnesota. 9 y 7 en la ruta. Mientras tanto que el equipo de Cleveland. 17 y 13. 7 y 8 en casa. Estará lanzando el Boricua. José Berríos, por el equipo de los Twins de Minnesota por Cleveland. Mike Clevinger. Mike Clevinger, que no lanza desde el 5 de agosto. Problema de lesiones para este lanzador de los indios de Cleveland. Mike Clevinger. Y por eso nos encanta el equipo de Minnesota. Y aquí tenemos el gráfico de por qué nos gusta el conjunto de los Twins de Minnesota esta noche. Sobre el equipo de los indios de Cleveland con un Nelson Cruz, señores. Que está que no cree en nadie. 39 años de edad para 40. Y está como el vino el nuestro Nelson Cruz. Que está ahora mismo entre los mejores bateadores de la liga americana. Junto al cubano José Abreu. Ambos batallando ahí durísimo para tener una gran campaña. Y su conjunto dominando, principalmente Minnesota, dominando el oeste de la liga americana. Minnesota 4 y 0 en los últimos cuatro juegos. Tres de la serie. 4 y 1 también el equipo de los Twins en los últimos cinco miércoles. 7 y 3 en los últimos diez compromisos. 6 y 2 en los últimos ocho juegos jugados en Cleveland. Les saben ganar a los indios allá en casita. Mientras tanto que Cleveland 2 y 5 en los últimos siete juegos en casa. Y también este conjunto de los indios de Cleveland 1 y 6 en los últimos siete juegos. Verso equipo de récord positivo. Y ustedes saben el récord de este equipo de Minnesota. 21 y 10. Así que ahí está otro de los grandes favoritos para hoy. El equipo de Minnesota a ganar. Ahí tenemos ya nuestros seis grandes favoritos programados para esta noche en el béisbol de las grandes ligas. Entonces aquí tenemos una noticia. Donde los Yankees suben al prospecto dominicano Albert Abreu para el doble juego contra los Bravos de Atlanta. Así que estarán dos novatitos. Porque el conjunto de Atlanta también tiene a un novato llamado Ian Anderson. Que tiene mucho, mucho en la bola. Dice por acá, Albert Abreu fue subido por los Yankees de Nueva York para ser el lanzador número 29 en el roster del doble cotejo que tendrán con los Bravos de Atlanta este miércoles. Ya el dominicano hizo su debut este año en las mayores con un relevo de un y ni un tercio y dos carreras limpias permitidas. Abreu es el prospecto número 12 en el sistema de ligas menores de la organización de los Yankees. Para los dos compromisos ante Atlanta, los Yankees tendrán al derecho Gary Cole y Masairo Tanaka de abridores. Sin embargo, el latinoamericano Abreu podría salir al relevo si es necesario. El Pitchers de 24 años fue firmado para el profesional por los Astros de Houston que nos negociaron a los Yankees de Nueva York. Ahí está, un dominicano jovencito subido ahí por los Yankees de Nueva York. Giannis Antetokounmpo gana el premio defensa del año. Así que ahí está. Ya tiene a su defensor del año, el baloncesto de la NBA, Giannis Antetokounmpo, que consigue así su primer galardón en esta categoría y que aspira, por lo tanto, a ser el MVP y el mejor defensor en el mismo año. Ganar el premio sitúa Antetokounmpo adentro de un grupo reducido de privilegiados que a lo largo de la historia de la NBA fueron MVP y defensor del año. El mismo está integrado por Michael Jordan, Akin Olajuwon, David Robertson y Kevin Garnett. A Antetokounmpo, la estrella de Milwaukee, Buck, ha superado en votaciones de los expertos a Anthony Davis y a Rudy Gobert, que eran los otros dos que estaban compitiendo con Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo. Ahí está esa gran noticia de este gran jugador de baloncesto de la NBA. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Cuando regresemos, ya el banquete programado completito de los guruses de Pío Deportes. Gracias. 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 Regresamos y vamos con lo que tenemos programado para todos ustedes esta noche. Vamos a ver si la suerte está con nosotros, los guruses de Pio Deportes y nuestros grandes favoritos que los tenemos por acá programados. Nos gustan los Diamondback de Arizona a más, a más el equipo de Arizona, los Cups a más de 10 carreras y media que enfrentan el equipo de Detroit. Hoy a ganar los demás conjuntos, Oakland a ganar su encuentro, San Luis a ganar, los Marlins en la mitad, el equipo de Miami en la mitad y Minnesota a ganar. Los Twins a ganar esta noche, esa es la sexteta. La cuarteta, Arizona a más de 10 carreras, los Cups a más de 10 carreras y media. Oakland a ganar y San Luis a ganar su encuentro. Tripleta programada para hoy, los Cups a más de 10 carreras y media. Oakland a ganar y San Luis a ganar. Entonces el palecito programado para hoy, los Marlins en la mitad a ganar el encuentro, tomando la media ahí contra el conjunto de los Mets. Y Minnesota a ganar sobre los Indios de Cleveland. El super directo a ganar hoy, Oklahoma en el baloncesto de la NBA. Le gusta a nuestro compañero Rafael Félix, el equipo de Oklahoma, la dama, la dama. Ah, el directito no está ahí, es la dama, Oklahoma. El directo es Arizona más, Arizona más por los datos que ustedes saben de estos lanzadores que no pueden ver a su equipo contrario. Así que Arizona a más de 10 carreras, la dama, Oklahoma, Oklahoma, si es la dama en el baloncesto de la NBA, para colocar la serie 3-2 ante el equipo de Houston Rockets. Los Gurus Ponches, John Lestel a más de 4 ponches. Ni Nelson Lamet a menos de 8 y Patrick Corbin a más de 6 ponches y medio. Son los Gurus Ponches para hoy en cada una de las diferentes disciplinas de los Guruses de Pío Deportes. Ahí tienen todo programado para esta noche con todos sus gatitos y las mejores informaciones. Así que cuídense, vamos a seguir cuidándonos en casita, sus mascarillas y a cuidarse para que estén con nosotros mañana jueves. Así que bye bye y regresamos mañana.